¿Qué tal cazadores? Nos encontramos en el histórico malecón de Chorríos, en busca de nuevos talentos culinarios. En esta ocasión venimos al Morocho. Nos han pasado el dato, que acá hay algo que se está moviendo con fuerza. Acompáñenme. Por fin llegamos al Morocho. Vamos a ver qué nos va a enseñar nuestro amigo Jonathan. Vuela ese olorcito clásico de la cevichería chorriana y esa musiquita criolla. Da ganas o no de meterse un buen ceviche. ¿Qué tal cazadores? Nos encontramos ya viendo estas delicias que Jonathan nos ha preparado. ¿Qué tal Jonathan? Todo bien, todo bien. Acá unos platos frescos, ¿no? Del muy chorriano. Del muy chorriano sobre todo. La verdad yo estoy acá impresionado. Ya conocí este restaurante por tu papá, el Morocho. Yo sé que tú eres morochito. Te dicen, David, ¿no? Toda la herencia culinaria de tu abuela, tu padre y ahora tú y tu hermana que la están rompiendo. Sí, exacto, ¿no? Como dices, venimos de una familia que todos estamos relacionados a la parte culinaria y en especial a la parte marítima. Todo lo que sea pescado sin marisco es la especialidad de la familia. Y la verdad estos platos se ven alucinantes. Me dices que estas son creaciones tuyas. Sí, son unas nuevas creaciones que estamos sacando ahora para la temporada de primavera-verano. Estamos sacando platos frescos, ¿no? Como la ensalada de pulpo. Cuéntame un poco qué tiene. Es una ensalada de pulpo que tiene una base de papa con mantequilla y ají amarillo y perejil salteado al pisco. Que va a descansar nuestro pulpo así con sabor a muchamado con olivo. Y finalmente tenemos unas cremas en la casa que es una crema de rocoto verde con kion y una crema de ají amarillo con bayonesa. Y para terminar la decoración y todo tenemos unas algas. La verdad, Jonathan, este plato se ve de película para foto. Me da pena romperlo, pero bueno, ahí vamos. Este me dices que es un pulpito. Sí, es un pulpito ahí con sabores de buchame. A ver. Como orégano, perejil, aceite de olivo. Muy rico. Cuéntame esto, a ver. Es un tiradito clásico, a base de ají amarillo, rocoto. En el medio tenemos una salsa de leche tigre natural, pero la diferencia es que tiene aceite de achiote y aceite de hierro. Bueno, este es el clásico rocoto. Rocoto. A ver, rocotito, cazadores. Buenísimo. Algo que estás trabajando bastante, veo, es la parte visual del plato, ¿no? O sea, trabajas mucho tu decoración. La verdad, me ha quedado bien impactado. Claro, hoy en día yo pienso que la comienza por los dos lados. Por el sabor y por los ojos. Así es. Una comida tiene que ser visual para que atraiga a nuestro cliente y siempre mejorar, ¿no? ¿Y dónde has aprendido estas decoraciones? Más que todo por los viajes. Siempre vamos a salir y ver otro entorno para siempre coger lo bueno. Esto, bueno, es un tacu-tacu. Sí. Pero lo veo medio verde. Cuéntame por qué. Este es un tacu-tacu que a veces, según el cliente lo pide, lo presentamos en frejoles o de locro o de payares. Ahora él te trae uno de frejoles, por la diferencia que es un tacu-pesto. Tacu-pesto. Y tiene una salsa madre de albahaca con espinaca. Bueno, el pesto, para la gente que no conoce un poco de repente, es la salsa del taguerín verde. Exacto. ¿No es cierto? La salsa del taguerín verde. Yo no sabía hasta hace poco también, para que no se sientan mal. Exacto, ¿no? Y tiene un poco de leche, cebolla y todo. Y lo que hacemos es mezclarlo y flamearlo con pisco. A ver, verdecito. Un tacu-tacu verde o el pesto. Lo que te quería comentar es que el ají de abajo, no es ají amarillo, pero la diferencia es que tiene cancha. Entonces es un ají amarillo de cancha. ¿Lo han licuado con canchita? Con cancha. ¿Cancha chulpe? Cancha serrana. La serranita. La serrana, exacto. Entonces tiene un sabor diferente. No, y tiene una textura diferente, ¿no es cierto? O sea, no solamente el ají es arenosito. Qué rico, qué buena idea. Está bueno. Y acá están con los mariquitos. Los mariquitos son flameados con ají amarillo. Hacemos una salsa de la casa también. Y las flores son a base de albahaca y perejil para que va con el entorno del tacu-pesto. Siempre me recomienda el director no comer mucho, pero es imposible resistirse. Yo sí me meto una buena cucharada porque me gusta disfrutar. La verdad se siente mucho el aroma de la albahaca. Es un plato muy agradable. La verdad, Jonathan, te felicito. Da gusto saber en realidad que la comida peruana sigue en boga, que hay nuevos elementos como tú que están aportando. Hay una vieja guardia de chefs antiguos que definitivamente han hecho mucho, pero también hay una nueva generación de gente como tú que está pues empezando y mostrándonos estas maravillas. Realmente te felicito. ¿Dónde te podemos encontrar acá para nuestros amigos? Claro, nos pueden ubicar en Avenida Malecón Grau, 1191 Chorrillos, frente al terminal de pesquero de Chorrillos, a 100 metros, estamos ahí. Pescado fresquecito, directamente acá. De nuestras embarcaciones. De las embarcaciones. Del Morocho. Del Morocho. Exacto. O sea, acá nada que terminar, nada acá. Del bote del Morocho a su plato, señores. Así que ya saben. En las cámaras, Baby Bob. En la conducción, Barney, tu amigo, que siempre te va a querer. Esto es para detrás de cámaras. ¿Y está grabando? Vamos a ver qué tal. Ayer, cazadores, miren esta belleza. Acá está. Esta rana la beso y se convierte en príncipe. A ver si es verdad. En príncipe. ¡Sau! Cambia, pero en princesa se graba. En príncipe. Bueno, cazadores, si no podíamos dejar pasar. Ya nos estábamos viendo y nos faltaba algo. No sabíamos qué. De pronto, una voz susurrante nos dijo. Oye, flaco. ¿También no ha probado el postre? Volteo y me encuentro con ella. Y tengo que probar mi rico arrojo leche con mazamorra morada y arroz ambito. Yo no le pongo agüita de coco. Bueno, tomamos. Tres, dos, uno. Bueno, cazadores, y me voy con la sorpresa. Yo estaba, decía, un postrecito. Y acá me han dicho que esto... ¿Cómo se llama este plato? Se llama un trío. Un trío. O sea, tú y yo, ¿qué más? Ah. Aparte, el viento está en contra. O sea, te va a botar para nosotros. Está un poquito fría esta. Está un poquito fría esta feria. Está un poquito fría. Vamos a calentarlo un poquito porque los cazadores de sabor ya llegaron para meterle calentura a esto. Sí, falta calentura. Sabor a mí. Vamos a tener el charaba para que esté por todos lados acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Marco. Marcos. 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 ¿Cómo llaman Marcos? Tres, dos. Fíjate. Ya. Y ahora sí, ahí. Vale. Grabando. Bien, cazadores, nos encontramos acá en la fiesta. En la fiesta. Ya, vamos. Tres, dos, uno. Hace lo bueno que no es en vivo. Ya. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno.